Conmemorando el inicio de esta gesta tan injusta y que todos conocemos el dolor y la herida que ha causado a las familias argentinas. Gracias a todas las instituciones presentes, las instituciones educativas, el Rotary Club, la Policía Federal representada, veteranos, amigos veteranos y principalmente en esta ocasión a los familiares y amigos de Roberto, que es a quien hoy vinimos de algún modo a homenajear en el marco de la conmemoración del hundimiento del general Belgrano. Difícil ponerle palabras a situaciones como esta, tal cual lo mencionaba Oscar recién, porque uno va pensando en toda esa respuesta que la geopolítica y la técnica militar y la técnica de guerra nunca supo darnos porque los seres humanos no estamos preparados para que nos expliquen las cosas desde la geopolítica. Estamos para interpretarlas y sentirlas desde los sentimientos, de lo que nos toca vivir, desde la empatía, desde entender lo que siente el otro. Por eso siempre que le digo a los veteranos acá en Capilla del Monte que estén tranquilos a los muchachos porque nosotros somos y tenemos la responsabilidad moral y política de hacer que esto se mantenga vigente de por vida. Miren, todos los chicos que están presentes y los vecinos que vienen a acompañarnos. Y ayer, en este contexto de entender la lógica de lo que siente el otro y el corazón de lo que siente el otro, tuve la oportunidad hermosa de poder conversar y charlar un rato con familia de Roberto y donde se contaban algunas anécdotas, como tengo muchas anécdotas con los veteranos de acá de Capilla que también tengo la oportunidad de verlos diariamente. Y escuchaba entre esas anécdotas que Roberto llegó a Capilla unos días antes de tener que irse, de tener que embarcar y ya la guerra creo que había empezado, me habían comentado que fue posterior, entre el 2 y el 16, estuvo visitando a su familia y me contaron la anécdota de dónde se comió un guiso. Y pensaba en este rol que te pone, ¿no? La vida y ser padre. Y este hombre debían tener hijos chiquitos sabiendo que tenía que embarcarse a una situación que cuanto más preparación militar tenían, seguramente más conocían las posibilidades de cómo se iba a desencadenar esto, ¿no? Y es esa reflexión ver a su familia, sus hijos, que deben haber sido unos niños chiquitos en ese momento, ¿no? Y que por este error estratégico que, como lo digo siempre, ni la política ni la geopolítica son capaces de darle una explicación a una familia que creció sin su papá y tantas familias en nuestro querido país que les ha tocado crecer sin su padre por motivos de esto. Y esto creo que es lo que tiene que mantener viva la causa de Malvinas, ¿no? La causa geopolítica, la de la discusión, la causa estratégica, la militar. Vamos a estar siempre hablándolo y sosteniéndolo y manteniéndolo vigente. Pero lo que yo le pido a los vecinos y a las instituciones, a quienes no están involucradas en el dolor que les tocó vivir la pérdida y el dolor de vivir la guerra, que mantengamos siempre vigente eso en nuestros corazones. Es el sentimiento de lo que sienten las personas, lo que sintieron las personas que se tuvieron que ir dejando a sus hijos chiquitos, a sus esposas, a sus familias, a sus padres, a vivir una guerra que después de los años, podremos decir, pasaron 40 años y fue injusta, no fue injusta. Claramente las Malvinas son y van a ser siempre argentinas. Es una discusión viejísima y que la vamos a sostener toda la vida. Pero me parece que tenemos que anclarnos en el sentimiento del ser humano. Ese es el desafío. Y nuestro desafío es el de a poco ir cicatrizando todo ese dolor. El dolor que causó esta guerra que de una manera nos llevó a una situación de un negativo nacional. Yo creo que tenemos que trabajar en función de eso. Simplemente eso, con el mayor de los respetos, agradecerles a todos los que están hoy presentes, agradecerle a la familia que ha tenido el gesto de venir acá y nosotros tenemos el mayor de los orgullos y honores de rendir este homenaje como lo tuvimos el día 2 de abril con los veteranos. agradecerle eternamente a nuestros veteranos que están siempre acá y nos acompañan en estas causas. Muchísimas gracias y que esto siga siempre vigente. Gracias.